Súbanme la mano los soldados de Jesús, súbanme la mano los que brillan como luz, súbanme la mano los guerreros de Jehová. ¿Qué tal amigos televidentes? ¿Usted se acuerda de la famosa panga que manejaba cuando estaba chiquito? Bueno, hoy le vamos a presentar a un chico que modifica esta bicicleta, les pone música, les pone LED, las modifica, parecen hasta incluso automóviles. Hoy vamos a conocerlos, ellos se ubican en Arraiján, así que acompáñenme para ver de quién se trata. En Burunga de Arraiján vive Anthony Guevara, un joven que con tan solo 17 años ha invertido parte de su tiempo libre en su pasatiempo favorito, modificar bicicletas. Hola, mi nombre es Anthony, tengo 17 años y me gusta la bicicleta modificada. Esto de la bicicleta comenzó hace cuatro años atrás, porque mi bicicleta era sencilla. Unos amigos me dijeron que haz un bus, un metrobús, haz algo nuevo y comencé a dibujar un diablo rojo. Él nos cuenta que su más grande creación es la bicicleta diablo rojo. Cada una de sus partes fue armada y diseñada por su ingenio. Y aunque este pasatiempo es costoso, para Anthony esta actividad es una forma positiva de divertirse sanamente y pasarla bien con sus amigos. Bueno, yo quisiera decirle a los jóvenes, como nosotros, que sigan adelante y que este es una manera muy divertida de una diversión sana, que podemos tener todo y que dejar esas actividades malas y dedicarse por lo menos a esto. Y es que modificar bicicletas ha hecho que esto se convierta en una moda, ya que todos los chicos de su barrio quieren formar parte del denominado Team Los Coquetosos, donde las luces y equipos de sonido de estas bikes no pueden faltar. Y como yo no podía faltar de manejar estas bicicletas, de verdad que son tremendas, gracias a Anthony, yo me voy a pasear un rato con el Team de Los Coquetosos, así que acompañen mi amigo televidente con la cámara de Ricardo Cisneros para un nuevo Amanecer Reportado para ustedes, este es Gil Alfonso.